La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Leamos que Dios os bendiga a través de este programa. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Traductora Berta Westrup de Velasco Autor anónimo Berta Westrup de Velasco, traductora y autora de himnos, nació en México en el año 1883 y falleció en 1959. Muchas sociedades de mujeres agradecen a la hermana Berta la letra de su himno-lema que habla del trabajo tenaz como expresión de la fe. Las dulces voces de las hermanas en la fe cantan. Las mujeres cristianas trabajan. Ella dedicó su vida a la docencia y con magníficos resultados, centenares de niños estudiaron en su escuela de San Simón, México de Efe, y los padres de familia asistieron a sus reuniones de orientación para mejorar el hogar. Los alumnos disfrutaron de clases interesantes, cultivaron parcelas, participaron en dramas con moralejas, aprendieron a hacer pozos artesanos y otras cosas prácticas también. Berta fue muy respetada y una de las calles de Monterrey fue nombrada en honor de ella. Recientemente se ha publicado un libro acerca de su familia. Entre ellos hubo varios autores de himnos, como también educadores y pastores, incluyendo al esposo de la dulce Berta. Se le recuerda por su deseo de comunicar el amor de Cristo sin contemplar las barreras sociales. George Coles Stevens fue compositor del himno y nació en Orleans, Nueva York, Estados Unidos, el 26 de febrero de 1846. Sus primeros 23 años los pasó en la granja de la familia. Los primeros estudios de música los realizó en Rochester y Buffalo, en el estado de Nueva York, y después trabajó como maestro de canto. Stevens se casó con Elma Miller antes de comenzar su carrera musical. Cuando él comenzó su trabajo evangelístico, ella se involucró activamente, ayudándolo de la manera más eficiente en su canto, además de dirigir reuniones y dar lecturas bíblicas para damas. En 1869 se mudó a Chicago, donde comenzó su carrera musical. Fue director del coro de la iglesia por cuatro años. Estando en Chicago, conoció a otros músicos cristianos como Josh Roth, Ira David Sankey y Philip Blips, con quienes se entabló una buena relación. Luego se mudó a Boston, donde estuvo hasta 1876 como director de música. En verano de ese año, tuvo el privilegio de quedarse un tiempo con el evangelista Dwight Leiman-Mudie, en Massachusetts, quien tuvo una gran influencia en varios de los grandes compositores de la época, y sin duda, lo tendría también en George Stevens. Fue Mudie quien le animó a que se dedicara tiempo completo al Evangelio, y lo acompañara en sus campañas de predicación del Evangelio. Su primer ministerio era guiar el coro en las campañas del Evangelio que el señor Mudie y el señor Sankey estaban teniendo en Chicago durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. También fue el editor del himnario Hidnos del Evangelio, que fue usado ampliamente en el canto congregacional. Además del señor Mudie, George Stevens también ayudó a otros evangelistas como Daniel Wadley y George Pentecost. Con este último viajó a la India en el otoño de 1890, acompañado por su esposa e hijo, para cantar las nuevas de salvación a los habitantes de habla inglesa en este país. Su servicio al señor le llevó también a otros países como Egipto, Italia, Palestina, Francia e Inglaterra. George Stevens murió en 1945 con casi 100 años. Fue útil en el servicio al señor durante muchos años, liderando el canto en predicaciones del Evangelio, conferencias y otros eventos. A continuación, damos paso a la lectura y canto del himno Las mujeres cristianas trabajan. Las mujeres cristianas trabajan con amor, con paciencia y con fe. Mejorar el hogar solo buscan, implorando de Dios el poder. Nuestra fe triunfará expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz. Con tesoros de amor en el alma, con potencia incansable en el bien, haya gracia divina y sea sabia cada madre al cumplir su deber. Extendidos los brazos formemos, de constancia y valor, noble unión. Trabajando y cantando, elevemos nuestro ser, el hogar, la nación. Las mujeres cristianas trabajan con amor, con paciencia y con fe. Mejorar el hogar solo buscan, implorando de Dios el poder. Nuestra fe triunfará expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz. Con tesoros de amor en el alma, con potencia incansable en el bien, hay gracia divina y sea sabia cada madre al cumplir su deber. Nuestra fe triunfará expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz. Nuestra fe triunfará expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz.